A continuación tendrá un reporte completo acerca de la Universidad Tecnológica Metropolitana Con secciones nuevas y sorpresas Véalo por Chanta TV Tenemos aquí una extremista exaltada Pintando los muros de la universidad Se me acompaña a la cámara ¿Qué está pintando usted? El escudo ¿El escudo de la vieja izquierda? No ¿Qué carrera? Química con tres Yo creo que la vida tiene que dar una solución A los estudiantes yo creo que tiene que dar la cara en primer lugar ¿Y cómo se portan los alumnos con usted? ¿Cómo se han portado últimamente? Bueno, excelente Con los trabajadores excelentes ¿Usted diría que son unos violentistas? No No, no No, porque yo creo que están en su derecho Yo creo que cuando fui juega yo también fui por mi derecho ¿No es cierto? Sí, pues Y todos nosotros vamos a luchar por nuestros derechos Tenemos aquí la nueva sección de Chanta TV El ping pong Yo digo una palabra Y ellas dicen lo primero que se les viene a la cabeza Entonces La primera es Esto tiene que ser rabio, chiquillas La primera es Educación Gratis Lavín Mierda Mineduc No era mierda Entonces Yo digo una palabra Y ustedes dicen lo primero que se les viene a la mente Exacto De manera rápida, chiquillas A la cuenta de 1, 2, 3 Educación Gratis Lavín Mierda TVN Miente UTEM Talleo Ahí lo tiene usted Esta sección no ha servido de nada La toma en sí agota mucho a la gente Es un esfuerzo súper grande el que hay que hacer De repente hay que quedarse despierto desde la 1 Hasta las 4 de la mañana Lamentablemente se ha dado una situación De que hay un auto que viene Empieza a sacar fotos Y cuando nos acercamos para ver quiénes son Se van enrajando Se tiene sospecha que son Gente que está investigando Digamos lo que está pasando acá Está corriendo el rumor de que nos quieren desalojar Este movimiento Siendo que Este movimiento ha sido súper tranquilo Ha sido súper pacífico No estamos con Con ideas violentistas Digamos Estamos haciendo que la gente participe Ya que necesitamos que la gente se informe Seguimos a las calles Informar a la gente de la situación actual Porque el problema de la vacación en Chile No es solo de nosotros El de todo el pueblo El de toda la gente en general ¿Usted le ha dicho a su madre que es terrorista? No, todavía ¿Y usted? No ¿Ha participado en las marchas comunistas? Pero encubiertamente ¿Usted... ¿Ama a Lenin? Un poco En secreto ¿Seguimos acá en LUTEM? ¿Seguimos acá en LUTEM? En armas y en guerra ¿Qué piensan ustedes de nuestros colegas de TVN? Puta, creo que han hecho un reportaje sensacionalista Han cerrado muchas las cosas No han puesto los puntos buenos de la universidad Como que trabajamos con los tres quintiles más bajos Como que sacamos profesionales Tenemos más de 20.000 egresados No solo trabajando en China y en extranjeros Seguimos sacando profesionales En carreras que tienen 100% empleabilidad Y solo se preocupan de mostrar cosas Supuestamente malas Que son detalles Porque todas las universidades tienen un baño malo En todas las universidades hay problemas Pero en vez de enfocarse en la educación de calidad Que se entrega acá Y en los buenos académicos que tenemos Solo muestran alguna parte ¿Para qué? Para que la gente se forme una mala opinión Y fuera de eso el ministro En vez de preocuparse en las universidades estatales En vez de trabajar como ministro de la educación ¿Qué hace? Puta, acercarnos Matar la imagen pública de la universidad Y después mandar una carta nomás Diciendo, pucha, disculpen No es posible esto No es posible que TVN solo muestre las cosas malas Este sitio no ha sido habitado por mucho tiempo Desde el terremoto del 27 de febrero Están como 600 millones de pesos Destinados a reparaciones A reparaciones de este edificio Y de otras dependencias de la UDU ¿Cachai? El problema es que no están autorizadas Supuestamente lo que nos dice la autoridad De la calle de nuestra universidad ¿Cachai? No creo que sea tanto un problema del Estado Sino es más bien problemas políticos Que por conveniencia propia No quieren arreglar la web ¿Cachai? ¿Cachai? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video